Tomamos la decisión de cobrarle a todos los extranjeros que no tengan residencia acreditada a través de pago de impuestos, que viva fehacientemente en la provincia de Salta. Y también dejar perfectamente aclarado que no es para... si son de otras provincias y todo, son argentinos, igual somos todos argentinos, no es para ellos, no alcanza ellos este decreto ni mucho menos, al contrario, van a ser atendidos. Pero teníamos cirugías programadas, por ejemplo, y casi un 20-30% eran extranjeros que se anotaban y la verdad que no estamos, primero no estamos en condiciones de hacerlo, segundo, en ningún país, ningún país lo hace, de hecho cada vez que usted o cualquiera de nosotros viaja con grupo familiar y todo, tiene que pagar un seguro para que te asistan en cuestiones de emergencia y si son cuestiones más complejas hay que pagar mucho más y se pagan dólares. Esto pasa en todo el mundo, o sea, Argentina no puede quedar ajena a esto y las provincias que somos fronterizas tenemos que buscar resolver este tema. También deberían hacerlo porque en la situación en la que estamos viviendo muchas veces con la falta de transferencias a nivel nacional que tenemos en salud, la crisis económica y todo, amerita de una vez por todas resolver este tema que lo tenemos que haber resuelto, estemos bien o estemos mal económicamente. Me parece que es lo que corresponde, ¿no? Nosotros entendemos que por razones de humanidad, sí, por razones de humanidad no podemos dejar tirada a una persona o en la puerta del hospital como nos ha pasado a nosotros en Bolivia, atenderlos y después ver cómo se cobra, pero en definitiva creo que todas las provincias limítrofes deben hacerlo, las que quedan cerca de Salta también deberían hacerlo, porque en definitiva debemos priorizar la salud de los argentinos.